Yue le ha puesto en clara a Sugomi que nomás no se acerque a su vecino, pero Eda no sigue jugando con la linda novia. Pero por más que prometa alejarse de Ikoto, Yue ya se ha puesto en marcha. Después de toda la cena de su vecino le hacía falta un poco más de carne. ¿No lo crees así, Senpai? Entonces, ¿quién sigue siendo una linda novia? ¡Gracias!